Bienvenidos a Golgaming, yo soy Golgo, esta vez vamos a Tanglewood, un poquito de lluvia no le hace mal a nadie, en busca de nuestra entidad, David. Vamos a ver qué nos depara David en este vídeo, sin más, comencemos. Comenzamos entonces este Tanglewood, junto a nuestra entidad David Miller. Muy bien, un nuevo equipo de ser testigo de un evento paranormal, brillo de incienso cerca del fantasma, impide que el fantasma ataque usando crucifijo. Objetivos clásicos, vamos a ver cómo nos va. Tomamos nuestra llave, y por supuesto partimos con una vela, esta vez no voy a llevar el encendedor, ya que no es un mapa grande, así que puedo permitir que se apague un poquito la vela. Y por supuesto, ah, de hecho creo que se me olvidó prenderla. Ahí sigo. No prendí ninguna más. No, estamos bien. Y vamos a ver dónde están los posibles en el garage. Muy bien. Vamos a buscar los fusibles entonces. Hace rato que no veníamos a Tanglewood. Vamos a ver cómo nos trata. Veamos qué tan agresiva es esta entidad. Hola, hola. Vamos a prender las velitas acá. Ya, vayamos a prender el tiro. Ya, prendamos las luces y después buscamos los huesitos, ¿no? Vamos a hacer nuestra primera opción, eso. Listo. Prendemos las luces, revisamos si hay algo por acá. Atejamos la puerta abierta para escondernos, como siempre. Y, bueno, no hay huesito por acá, tampoco hay hueja. Acá tampoco hay hueja. Sentí un paso, parece. ¿Mueve algo? Parece que se no va a ver nada por acá tampoco. Vamos a ver qué tan rápido nos sale este. O quizás lento. Actualmente los fantasmas están medio extraños en relación a eso. Hay algunos que están en las pistas del tiro y otros que se demoran en escribir eones. ¿Dónde estás? ¡Mueve el maniquí! Toda la esperanza. Todavía no. Recordemos que vi... He visto que el maniquí se mueva una sola vez, pero lamentablemente estaba muerto, así que no le pude sacar foto. Se está abriendo para allá, parece, ¿eh? De todas formas no parece haber ningún hueso por acá. Vamos a apuntar aquí. Ahí sentí que tiraba algo, parece que fue acá, ¿eh? Sí, haber sido acá en la pieza de los niños. Qué más creepy que eso. Pues sí, sí, está acá. Ok, súper. Oh Dios, tenía que ser en la pieza de los niños. Oh, wow. Él puso eso encima. Sería súper raro. Voy a revisar entonces el dormitorio principal, el baño y el walking closet que tiene. Estamos viendo muchas cosas. ¿Puede que son poltergeists? A ver, ¿por acá? No. ¡Uh! También se mueve por acá, ¿eh? Interesante. Vamos a prender nuestra velita de nuevo. Oh, me ha apagado todas las velas. Vamos a dejar eso acá. Creo que vamos a traer el encendedor nomás. Aparentemente voy mucho más activo en la pieza de los niños, así que vamos a llevar una cámara para allá. Eso está bastante activo. ¿Por qué usas tantas cámaras? Ok. En algo me equivoqué. Vamos a llevar entonces un encendedor. Y la cámara. Está relativamente... Bueno, cuando estaba adentro estaba superactivo. Está bueno. Vamos a ver en cuánto se demora en escalar. Hasta la violencia ilimitada. Vamos a dejar esto acá. Prendemos las velas. Todas las velas. Dejamos esto acá también. Esto lo vamos a dejar aquí. Para cuando apague las velas de allá. Acá vamos a hacer nuestra gracia. ¡Oh! Una velita un poquito más acá. Ok, sí, sí. Estás abriendo. ¿Hay tiempo de trabajo cero? ¿Qué fue eso? Ah, no. Son luces. Me asusto. Me asusto. Vamos a dejar esto acá. Esperemos que no se queme nada. Movió algo más. No tengo idea de qué fue. Vamos a revisar. Creo que nos falta acá, ¿no? Ya está abriendo puertas. Bastante activo nuestro amiguito David. Y el baño era el último que nos faltaba. Ya. No hay ouija. Sería raro una ouija en el baño en todo caso, ¿no? Ya. Entonces. Vamos a dejar esto acá. Y vamos a buscar si es que hay orbes. Hasta ahora está todo tranquilo. A pesar que me vean hartas cosas. Nos hemos aparecido. Un nuevo hecho grito. No parece ser MF5. 94%. Estamos súper bien con eso. Vamos a ver si pillamos algo acá. Pareciera no haber nada acá, ¿eh? De hecho, creo que se me olvidó poner un tripo de más. Ese fue el oso, ¿no? Botó el osito, ¿no? Parece que sí. A ver. Estoy en la duda si es que está acá o en la habitación de atrás. En la habitación principal. Pero estamos viendo muchas cosas acá. Así que vamos a llevar algo para... A ver. Se me olvidó. ¿Qué más era? Evento para armar. No lo hemos hecho. Varias de incienso. Ese se va a hacer fácil. Y... Cruz. Pero eso... Estamos en 94% ya. No, aún no. Vamos a llevar entonces... El MF. Está botando muchas cosas, pero... Ok, apagó todo aquí. Vamos a prender acá. Y vamos a prender acá. Ok, tenía que doblar para que empezara... Puedes escribir. Vamos a mover esto hacia allá. En una de esas hay algo hacia acá. Si no vemos ningún orbe, vamos a llevar la cámara hacia el otro lado. Hacia la pieza... El principal. Cuatro. Puede subir. Puede subir a cinco. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a traer nuevamente. No le gustan las luces para nada. Puede que sea una pesadilla. Vamos a ver si es que apaga las luces. Vamos a sacar esto acá. Yo creo que lo vamos a dejar acá arriba mejor. Ahí. Puedes escribir. No hay temperatura bajo cero, lo cual es malo. Así que tenemos alguno de los fantasmas rápido. Vamos a dejar... Esto aquí. Y vamos de vuelta a revisar los orbes. Como siempre la lluvia nos acompaña en Tanglewood. Se tranquilizó. Orbes. No hay orbes parece, ¿eh? Ok, nuestra última opción va a ser llevar la cámara hacia el dormitorio principal. Vamos a ver si es que escribe. Ha movido hortas cosas, pero no he sentido que haya movido puertas. No sé si llevar todavía la luz ultravioleta. Creo que solamente por eso vamos a llevar un Spritbox. La cámara de foto está allá. Sal no necesitamos usar. Creo que vamos a llevar a este igual. Ok. Entonces, vamos a revisar las puertas que están alrededor. Tanto de la habitación principal, como de la pieza de los niños. Acá pareciese no haber movido nada todavía. No he apagado la luz. Ah, ok. Gracias. Eso no es muy bueno, de hecho, para nosotros. Uh. Ok. Me fui medio segundo. Y sacó foto de todo. Ahora movió acá. Tiene que haber marcado entonces esto. Ahora que... Ok. Y sacamos foto de acá. Vete o muere. Qué lindas palabras. Uy, pensé que estaba atacando. ¿En cuánto está? Cinco. Ok, listo. Vamos a dejar esto aquí. Por si necesitamos sacar más fotos. Claramente se está enojando ya. Y se enojó rápidamente. Tenemos entonces... Huellas dactilares. Además de... Escritura fantasma y MF5. Lo que lo hace un revenant. Oh my god. Eso escaló sumamente rápido. Pasó de no darme absolutamente nada. A darme todo. Lado positivo. Aparentemente está en esa pieza pequeña. Tenemos evento paranormal que no tengo idea de qué fue. ¿Las luces? Bueno, llevemos varillas de incienso y crucifijo. Y con eso estaríamos listos. Vamos a ver si es que no nos alcanza a atacar. No revisé mi saneada, pero debiésemos estar altos. Hemos estado con las luces prendidas casi todo el rato. Y las velas, a pesar que las apaga constantemente. Vamos a dejar esto acá. Y debiésemos estar cubiertos. Entré y se está enojando. Y vamos a tomar... ¿Dónde? ¿Dónde dije el... El encendedor? ¡Uh! Acá lo vamos a tranquilizar. Tranquilizar. Dije, no tiras cosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Foto, foto! Y está mirando la cuna. A ver. Me dio escalofrío. Ya, vamos a dejar esto acá. Vamos a prender aquí. ¡Pup, pup! ¡Pup! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh! Se apareció acá, ¿eh? ¿What? Se apareció en el pasillo. Creo que vamos a llevar otra cruz. Solo por si acaso. Menos que haya atacado ahora, en cuyo caso estaríamos listos. ¡Uh! Escaló al máximo. No, todavía no. Vamos a llevar un crucifijo entonces. Y vamos a llevar como menos valiente otro incienso. A ver, le sacamos foto al fantasma. Ah, podría llevar una cámara de foto, en verdad. A ver si podemos ganar un poquito más de la platita. Correr va a estar complicado, dependiendo si es que apareció en el pasillo. Va a ser medio complicado eso. Tendría que esconderme acá nomás. Vamos a dejar esto entonces... Aquí vamos a tomar esto y lo vamos a dejar acá también. Si tomamos las dos cosas rápidamente. Y esto, si se apareció allá... A ver, a ver, a ver ha tocado alguna de estas puertas. Ok. Muy bien. Y acá también tendría que haber tocado, ¿no? No. Aquí sí. Oye, pensé que está atacando. Y allá... No. Tampoco. Ok. Pasó por acá nomás, pero nada más. Nada grave. Vamos a ver si tocó alguna de las puertas que están... Uy. Oh, my God. Se está empezando a activar rápidamente. Me parece que no hay más. Vamos a revisar las cruces que atacó y estaríamos listos. Un poquito más allá la cruz. Atácame. Sería triste que apareciera afuera. ¿Dónde es el oso? Oh, había un oso acá. Ahí está. Y le dio vuelta... Le dio vuelta a la cabeza. Bueno, mejor el osito que yo. ¿Dónde estás? Atácame. Esto lo vamos a apagar. Ya que no lo necesitamos. ¿Cuántas fotos nos quedan acá? Cero. Vamos a dejar esto acá adentro, entonces. O... Vién hacia acá. Para no equivocarnos. Ahí sí. A ver, abrimos acá con interacción. Sería súper. Interacción dos estrellas nomás. Pero si estás al lado. Qué estafa. ¿Me puedes atacar? Atácame. Manifiestate. Muéstrame tu poder de revenant. Oh, gracias. Tocaste una puerta. O sea, una puerta. Una ventana. Vamos a ver cuál fue. Esa. Listo. ¿Dónde estás? Atácame. Lo peor que nos puede pasar es que nos ataque, pero aparezca afuera. Atácame. Creo que si apareces afuera sería tan cómico que haría el vídeo solamente con eso. ¿Dónde estás? Ha estado todo el rato acá. Se apareció una vez afuera. ¿Dónde estás? Ok. Atácame, atácame. Muéstrame tu máximo poder. Ahí le sacamos fotos al lado. Voy a dactilares. Interacción dos estrellas. ¿Dos estrellas de nuevo? Qué estafa. Atácame. Manifiéstate. ¿Dónde estás? Atácame. Rompe la cruz. Rompe la cruz. O no te atreves. Pequeño David. Gracias. La amenaza recibida. Nos vemos. Eso fue interesantemente rápido. Los fantasmas me habían tocado súper mañosos últimamente. Ahí está el MF5. Subió de 3. O de 2. De 2 a 8. Muy bien. Y vamos a ver qué tenemos entonces. Vamos a hacer el recuento. De hecho sacamos, sin querer sacar fotos, hartas fotos. Hueso 3 estrellas. Voy a dactilares 3 estrellas. Voy a dactilares 3 estrellas. Interacción 3 estrellas con escritura fantasma. Fantasma de 3 estrellas. Foto de David mirando una cuna. Nada gripe ahí. Voy a dactilares 3 estrellas cuando se apareció misteriosamente en el pasillo. Interacción 2 estrellas con una puerta que le saqué la foto encima. Y por alguna razón salió 2 estrellas. No entiendo. Voy a dactilares 3 estrellas. Interacción 2 estrellas. Y una fotito de nada. Voy a dactilares 4 estrellas. Extra fantasmas más MF5 sumado a testigo de evento paranormal que aparentemente fueron las luces. Limpia el labro usando varillas de incienso cerca del fantasma o quizás algún movimiento de puerta. Y impide que el fantasma esté cruzando crucifijo. Hace de David Miller un Revenant que no alcanzó a hacer nada. Porque somos muy rápidos y muy profesionales. Así que nos vamos. 265 dólares. Para hacer un Tango Wood. Súper bien. Efectivamente. Era un Revenant. 200 de experiencia. 14 minutos. Cantidad de Ghost Event. 5. Cantidad de Casa Fantasma. Tuvo una. Pero no lo dejamos. Cantidad de interacciones. Tuvo 39. Tuvo bastante en verdad. Para hacer un Revenant. Tocó hartas cosas. Bueno. Eso sería por ahora. Golgo Hatch. Golgo Gaming. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!